Un cadáver que coincide con la descripción de una madre de Wisconsin desaparecida desde septiembre ha sido localizado en Minnesota, según informó una empresa de investigación privada citada por la cadena Fox News. Ashley Miller Carson, de 33 años y madre de cuatro hijos, quien vivía en el condado de Burnett, en Wisconsin, fue vista por última vez el 23 de septiembre cerca de la comunidad del Lago Lena. Este es un día triste que nuestra familia esperaba que no llegara y todavía hay muchas preguntas que necesitan respuestas, pero lo importante es que ahora tenemos a Ashley, expresó Christina Strug, la madre de Miller Carson, en un comunicado.